... Me gustaría empezar preguntándote por la raíz del proyecto, ¿no? ¿De dónde surge el interés o la necesidad para narrar esta historia? Bueno, a ver, el proyecto... Primero entro en contacto con un reportaje que... un reportaje fotográfico que se parecía bastante a la historia de esta mujer con tres hombres. Y ahí, un poco, lo que vi era la posibilidad de... la posibilidad de hablar de... de las relaciones que son muy diferentes cuando uno elige relaciones a lo largo de su vida y también el hecho un poco... Yo veía un aprendizaje en el amor, ¿no? En esas tres relaciones. Creo que... Creo que las parejas no son iguales y creo que ella va eligiendo mejor cada vez, ¿no? Entonces, se me antoja como una historia en la que hay... un aprendizaje también en el amor. Porque yo creo que... Yo creo que del... Al final, lo que aprendemos en la vida lo aprendemos con... con experiencias, con prueba y error y... en realidad no se habla de esto pero del amor también se aprende. Igual que los niños también aprenden de la amistad, ¿no? Cuando los niños son pequeños y quizás los primeros amigos se producen pruebas y error y al final vas seleccionando los amigos, ¿no? Pues lo mismo pasa con las parejas y lo mismo pasaría pues con otras disciplinas de la vida. Las matemáticas se aprenden, la música se aprende y entonces me parecía que existía la posibilidad de contar eso, ¿no? Esta vez hicimos el guión junto a Bárbaro, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de escritura junto a ella y cuánto tiempo se llevaba, ¿no? Porque ha habido realmente un lapso grande entre la anterior película esta. Sí, bueno, el lapso más o menos ha sido parecido al que suelo llevar, ¿no? Me gustaría... Me cuesta mucho hacer un lapso de tiempo de menos de tres, cuatro años. Me hubiera gustado... Me gustaría llevar un ritmo de dos pero también es cierto que... mis requerimientos familiares y también profesionales hacen que me cuesta acortar los tiempos. Luego también las financiaciones son más lentas de lo que uno desearía, ¿no? Entonces, en este caso, encima ha habido una pandemia de por medio que lo ha dilatado un poco todo, ¿no? Entonces, eso explica que... Yo pensaba que la película iba a estar lista tres años después de Petra y han sido cuatro en parte, por esto te decía, de la pandemia, ¿no? Y luego, pues, el trabajo con Bárbara ha sido... Bueno, pues... A ver, Bárbara ya lleva trabajando mucho conmigo en las películas. Es una persona que está desde el germen, desde que empezamos a hablar de qué película vamos a hacer hasta la promoción, vaya, que está en el diseño de todo el proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, me parecía que era bueno tenerla también como co-guionista. Ciertamente, lo que se llama, o sea, teclear puramente, pues, lo he hecho más yo, pero al final, un guión es el resultado también de ideas, de tramas, de personajes, de revisar luego diálogos, pero... Es como, pues, el... No sé, el director de fotografía no necesariamente tiene que llevar la cámara, ¿no? Pero, pues, aquí pasa un poco igual, ¿no? Ha sido un proceso, pues, ese tipo de colaboración. Imagino que también sumando una mirada femenina para la historia, ¿no? Sí, a mí siempre, desde las horas del día, me ha gustado hacer películas inclusivas, pero por motivos artísticos, no sociales. Me parece que la variedad, incluso de nacionalidades, me gusta hacer películas con gente de aquí, gente de fuera, hombres, mujeres, sensibilidades diferentes, sensibilidades estéticas diferentes. Entonces, yo creo que la diversidad igual que es buena para la naturaleza, lo es para la creación artística, ¿no? No por motivos políticos o sociales, no, no, no. Me conoces un poco, sabes que soy de... Me caso con pocas ideologías y... Y además no... No me inquieta nada no ser políticamente correcto. Entonces, sin embargo, sí que creo que... La portada... De hecho, me molestan un poco las cuotas. Las cuotas de género, las cuotas de otro tipo, porque al final te obligan a... A veces a recurrir a... A tener que cumplir unas cuotas de manera... Artificial y que va a empeorar artísticamente la película. Mientras que yo, pues... Tengo a Hélène Louvard desde mi película anterior porque es una excelente directora de foto o a Bárbara o a Eva Baliño en el sonido y nunca lo has elegido porque fueran mujeres. Entonces, cuando de repente me encuentro en un proyecto que tengo que elegir una directora de producción que es mujer, me molesta. Y me parece que es algo que realmente no está bien. O sea, no concuerdo con esa ley. Como tampoco a lo mejor concuerdo con otras muchas que tengo que respetar porque es parte de estar en un estado de derecho, ¿no? Pero... Pero creo que daña a las profesionales y daña a la calidad artística porque a veces nos vemos forzados a tomar decisiones por otros motivos políticos, sociales con los que no suelo estar de acuerdo. Yendo al casting, que creo que está muy bien, te quería preguntar un poco por cómo fue el proceso de casting para dar con los actores y actrices y que te hizo decantarte por ellos, ¿no? Bueno, al final, cuando yo escribo un guión procuro no pensar en los actores. Primero porque nunca sabes si van a estar disponibles. Entonces te enamoras ya desde el inicio de un actor o una actriz y luego vas a sufrir mucho, una decepción muy grande si esa persona no quiere hacer la película o no está disponible. Incluso esto te puede pasar habiendo hecho ya el casting y más o menos habiendo ya apalabrado, pues pasan cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que al menos has tenido todo un año de escritura libre de esa servidumbre, ¿no? Entonces, escribo un personaje, una trama, un guión sin pensar en nada concreto y luego pues a veces si puede ser que se me ocurra a mí o a alguien de los colaboradores que dicen, pues oye, pues podría ser este actor o esta actriz y es más o menos conocido, ya los conocemos, pues tendremos un tipo de encuentro o si no es un casting. Yo procuro hacer un casting, es muy importante el casting porque ya empiezo a trabajar la técnica en el casting y lo busco pues según también casi yo diría con unas reglas de proporción, ¿no? Suelo ver para un protagonista unos 50 o 60 candidatos, para un secundario unos 20 candidatos y para una pequeña parte unos 10 candidatos. Pues porque más o menos considero que es una regla casi que me llevo a la experiencia es que te sale una opción realmente muy buena cada 10 candidatos. Muy buena para esa película. Quiero decir, yo he visto, de hecho, por ejemplo, Kim Ávila, ese tercer casting que hace conmigo. Es que siempre le decía, no sé, no te veo para el personaje que estoy buscando y para el que te han propuesto, pero es un actor que me encanta. Entonces luego, pues él, yo creo que tuvo, tuvo la, la perseverancia de ir viniendo a los castings y al final, pues ahora ha encajado a perfecto y estoy encantado con su trabajo. Es así un poco como lo he hecho. Bueno, para quien no te conoce, o sea, tienes un sistema propio de hacer el casting, ¿no? Si quieres explicar en qué consiste con esa puntuación y todo el sistema. Sí, bueno, lo que hago es, digamos que el casting lo divido en dos partes. Una parte es una entrevista personal, en la que, sobre todo, intento dos cosas, conocer la biografía del actor para ver qué tanto se asimila a la del personaje y luego también pues para ponerlo en una situación un poco, que es la ideal, la que creo que es la ideal para trabajar en la escena, que es entre relajado y concentrado. Generalmente, el actor, cuando llega a un casting, llega demasiado tenso, por naturaleza, porque siempre estás pensando que es una prueba. Entonces, la entrevista personal en la que también a veces cuento cosas sobre mí mismo me sirve para para relajarlo un poco también, ¿no? Y luego hago una pequeña escena que es una situación entre los dos y en esa pequeña escena lo que hacemos pues también busco el tono, la naturalidad, los giros para que el actor vea cómo va a ser el trabajo tanto en ensayo como en rodaje. Y entonces, efectivamente, yo hago mi propia valoración que se basa en tres criterios, se basa en la similitud biográfica, o sea, cuanto más se parece el actor al personaje eso puntúa bien, luego el carisma físico y finalmente la calidad en la interpretación. Entonces, eso me lleva a una puntuación y luego generalmente hago una especie de... conversamos con Bárbara, la productora o si hay algún productor también y la directora o el director de casting sobre lo que han visto porque grabo las improvisaciones y más o menos solemos cerrar pues unos candidatos para hacer pruebas ya con los actores y ir mirando a ver las técnicas y al final volvemos a hacer discusiones para ir seleccionando al final sí que acaba siendo un proceso ya se lo explicaba un amigo mío y me decía pero esto te consume una barbaridad de tiempo y bueno, al final una película es que estás filmando actores estás filmando los errores no tienen arreglo entonces has de darle muchas vueltas y has de hacerlo muy concienzudamente pero eso un poco sería la metodología gracias y en el rodaje ¿cómo fue el trabajo con los actores y actrices? ¿a qué destacarías? ¿o contribuyeron ellos también a perfilar a los personajes? sí, bueno digamos que en realidad habría ha habido tres tipos de trabajos diferentes yo diría que está por un lado el trabajo con Ana con Ana aunque digamos que la técnica era la mía un poco de siempre de trabajar entre improvisaciones texto la estructura de la escena lo líquido pero intentando estirar mucho las polaridades intentando realmente llevarla a soltarla a lo máximo y de alegría y que fuera de una gran felicidad y espontaneidad en las escenas alegres y felices y también estirar mucho el momento de la que tiene una una crisis nerviosa y de mucho de mucho dolor entonces polarizar bien a Ana luego con con Oriol le he hecho un trabajo de composición es decir es la primera vez que trabajo desde un actor que va a ser muy diferente al personaje con lo cual él tiene que transformar tanto el físico como su propia psicología su lenguaje tiene que hacer un trabajo de llevarse a sí mismo a otro lugar y luego ya sí que trabajar esa misma técnica desde ese otro lugar y luego todo el resto de los demás es un poco la técnica de siempre así que es asimilar más el personaje al actor entonces pues tanto para los los dos para para Kim y Luis como para el resto de los secundarios es un trabajo más como el que he hecho en otras películas viendo también ahora aspectos de dirección en tus películas suele haber una matriz que marca la dirección o los aspectos técnicos de la película ¿cuál ha sido la matriz en Girasoles y el resto? a ver en Girasoles la matriz digamos que tenía que ver desde el punto de vista de la imagen plástica he ido a buscar unos coloridos más vivos y una saturación del color más marcada normalmente siempre yo he intentado que tanto el vestuario como los decorados pasaran muy muy desapercibidos con tonalidades más bien neutras aquí quería generar una imagen algo más algo más pop y el vestuario lo hemos buscado un poquito con colores más saturados más vivos también hemos pintado paredes hemos trabajado más el color de la película eso por un lado luego por otro el empleo de la música también ha sido diferente en mis primeras películas no había música en Petra había una música creada con voces que daba una especie de dimensión espiritual a la película a través de la banda sonora y aquí ha sido música existente de música que a mí me gusta mucho se puede decir que es música del director o del narrador que más o menos las acerca o la asimila al personaje pero no del todo siempre es la música del narrador el narrador te hace escuchar eso fuera de la diégesis o entre la diégesis y a medio camino y luego a nivel de cámara era una cámara que era una mirada cercana estaba muy cerca del círculo de acción a veces penetraba dentro del círculo de acción que se asimilaba mucho al personaje de Julia y era una cámara muy reactiva a lo que ocurrías casi siempre era una cámara en trípode pero que estaba constantemente implicada observando recuerdo que hubo un plano que de repente hice tipo más como de mis primeras películas tipo La Soledad un plano fijo en un espacio me parece que era el personaje de Ana que cruzaba yo le dije a Elen plano fijo ella entra y luego sale hay un off y sale y Elen lo hicimos y de repente me dijo Elen pero esto no es de esta película que la cámara no siga es rarísimo porque es como que de repente que frío como es que ya no le ha dejado de interesar el personaje cuando todo el rato estaba mirando incluso el más mínimo detalle entonces al final la parte de cámara era esa cámara pues implicada atenta cercana de hecho ahora recuerdo este momento en que la cámara en cuatro partes de la película hace como este seguimiento de personaje a personaje ¿no? si porque la cámara todo el rato se está interesando por alguien siempre está es como no es no es no es no es no es no es una cámara digamos fría ausente una cámara muy humanizada ¿no? aunque aunque está en trípode ¿no? que normalmente se siente el espectador siente más una cámara humanizada cuando es cámara al hombro porque es como recuerda al cine al cine documental como si alguien estuviera ahí ¿no? aquí es bueno el planteamiento era un poco diferente era una era una cámara sobre todo con paneos paneos que que no se hacen tanto ¿no? pero no había no había no había prácticamente un plano fijo a no ser que fuera de un personaje y aún así siempre había pequeñas correcciones porque era una una cámara muy implicada vale y desde la dirección ¿cuáles fueron las mayores dificultades a las que le afrontaste bien durante el rodaje o en el proyecto en global? al final para mí en todas las películas siempre son las mismas la las dificultades para mí siempre tienen que ver con la planificación los actores son muy importantes y también puede tener dificultad ¿no? siempre siempre se te puede bloquear un actor en una escena y eso quiero decir eso se convierte en que todo lo demás pasa a segundo plano ¿no? o sea si tienes realmente me siento bastante cómodo con el trabajo actoral cuando como ya además hemos ensayado hemos pasado hemos pasado por sus propias dificultades psicológicas más o menos los conozco ya el trabajo de el trabajo previo me da tranquilidad no hay un trabajo previo de puesta en cuadro con lo cual la puesta en cuadro la tengo que resolver el día a día ¿no? y entonces eso me produce bastante angustia y es es tan importante es tan difícil y tan importante que en esta película no ha sido más ni menos que en cualquier otra sino que es un poco la tortura del rodaje es la puesta en cuadro en mi caso ¿no? habrá habrá a lo mejor otros que se sienten ya muy cómodos o han hecho un storyboard y está ya todo tan claro y van a sufrir más con los actores no lo sé ¿no? o con otros elementos ¿no? yo sufro bastante con con la puesta en cuadro y también a veces con elementos escénicos o escenográficos ¿no? me gustaría a veces que que la escenografía estuviera más más purida el vestuario el maquillaje todo eso no siempre es fácil ¿no? eso es lo que más lo que más me hace sufrir pero es en esta y en todas ¿y a nivel de producción qué dificultades son contrastes una parte de una pandemia por medio? bueno eso fue difícil porque digamos que la película la diseñamos antes de la pandemia y luego pues entró la pandemia ¿no? entonces al final bueno pues tienes que resolver problemas en todas las películas ha pasado que hay que resolver problemas de producción en este caso pues eh tuvimos que quitar algunas escenas que eran más complicadas a nivel de pandemia y y las encarecía mucho hacerlas hacerlas en la pandemia y luego también tuvimos que reservar una pequeña una pequeña parte para contingencias como una especie de autoseguro ¿no? que dijimos bueno pues hemos financiado esto nos vamos a gastar esto menos una parte por si acaso ¿no? lo cual eso hace que que la producción sangre un pelín porque había estado diseñada de otra manera y te encuentras pero bueno es parte del hacer cinematográfico es el cine ningún otro arte depende tanto de las condiciones presentes en las que se hacen si una pandemia pues lo haces con una pandemia y una guerra se ha hecho una guerra está todo maravilloso pues que bien de hecho incorporas el COVID en la ficción ¿no? ¿qué te llevó a tomar esta decisión? sí bueno porque para mí el cine que yo hago es tiene algo también que ver con un reflejo de nuestro tiempo de nuestra realidad entonces de repente digo bueno pero si es una película que no sale de COVID ¿a qué época se refiere? ¿tiene que ser o antes o después? después no sabemos cómo va a ser antes pues entonces es una película época en realidad ¿no? y para mí era muy importante pues anclarla en ese periodo histórico luego te voy a preguntar un poco por cómo habéis trabajado el sonido ¿no? vale yo el sonido el sonido generalmente domina en mis películas domina el diálogo ¿no? entonces al final generalmente estamos buscamos las soluciones técnicas para que el diálogo sea directo y sea lo más claro posible ¿no? entonces con Eva pues solo pues claro el directo sufre siempre mucho en las películas entonces aquí lo trabajamos pues lo intentamos proteger bastante ¿no? pues usamos dos perchas intentamos previamente preparar el espacio en lo que no está visualmente para evitar reverberaciones entonces el directo es muy importante ¿no? luego en esta película hicimos un poco un trabajo se puede decir como de surround de con algunos instrumentos de cuerdas y de vientos para determinadas escenas darles un poquito más de intensidad dramática ¿no? cosa que no había hecho antes y luego estaba el tema de la música y la música también en la mezcla era muy importante porque porque quería una música muy afirmada ¿no? cuando empieza la peli de hecho cuando siempre empieza la peli y ahora pues que he hecho alguna o en el festival de San Sebastián hice el pase e hicimos la prueba técnica a mí me parecía que incluso la música no estaba suficientemente alta ¿no? pero todo el mundo me decía los técnicos me decían ostras es que te has pasado con la música del inicio ¿no? y digo bueno vale dejémoslo entonces como la tenéis a siete que es lo que toca pero sí que me parecía que era que la música cuando entra incluso ahoga el diálogo y me parece más importante la música y el diálogo pues en esas escenas se puede se puede ahogar y no me parecía un problema justo hablábamos de sonido y nos han atacado las cotorras sí nos han atacado las cotorras pero bueno está bien ¿no? porque justamente estamos hablando del sonido ha pasado eso pues el el que está escuchando o viendo esto pues verá la importancia y cómo el sonido modifica cómo modifica todo yo creo que ha venido bien que nos haya pasado luego eres de los pocos directores que todavía filman en analógico ¿qué te lleva a seguir filmando así hoy en día? sí bueno el analógico es claro al final es el es el medio que me que me siento a gusto que me gusta que que creo que produce tanto la imagen más hermosa como también te fuerza a la praxis más adecuada entonces no me gusta ni la praxis digital ni tampoco la imagen digital entonces simplemente mientras se fabriquen cámaras bueno mientras se fabrique película pues las cámaras ya no se fabrican ya son las antiguas pero mientras funcionen las cámaras mientras los laboratorios revelen y Kodak siga fabricando stock pues seguirá haciendo las películas en 35 luego al final no creo que sean más caras mis películas pues si comparamos mis películas en cuanto al coste total con el coste total de otros compañeros que están haciendo películas dentro del mismo esquema valen más o menos lo mismo lo que pasa es que pues efectivamente tengo que distribuir los pesos de otra manera girasoles silvestres ¿de dónde surge el título? no el título realmente estuvimos Bárbara y yo dándole muchas vueltas muchas veces como también la película misma se relaciona con otras películas y con otros títulos Petra nos gustaba mucho porque era era muy tenía una muy muy bonita sonoridad era un personaje pero no queríamos recurrir ahora al mismo planteamiento del nombre de la protagonista o y luego también pues había recurrido a títulos más temáticos como puede ser La Soledad en este caso no quería ni un personaje ni un tema ni una trama como por ejemplo podría ser tiro en la cabeza claramente va a ser una historia donde se pega un tiro en alguien entonces generalmente cuando no estás ni en la trama ni en el tema ni en el personaje tienes que recurrir a algo un poco poético que no se me acaba de explicarlo todo pero bueno pues cada espectador podrá encontrar claves yo creo que girasoles silvestres pues son dos palabras que que son muy connotativas cada uno podrá interpretarlas como quiera pero pero me parece que son ricas en connotaciones posibles y relacionadas con la película Nadie que ha llegado también a hacer un póster muy bonito sí luego pero bueno el póster lógicamente es muy posterior es sí el póster se también hace yo creo que es un póster bueno porque tiene un color cálido que me parece que eso le va bien está ella creo que cuenta que es la historia de ella y luego hace alusión a este a este título con las flores los girasoles y por lo tanto también deja algo evocativo poético que se enlaza con el título entonces trabaja bien con el título una pregunta que no suele gustar a los directores ¿cuál es para ti la tesis de la película o con qué idea quieres que se quede el espectador al ver la película? ninguna realmente porque no soy yo no soy un director de tesis no no me gusta no me gusta el cine ideológico ni el cine que adoctrina al espectador a veces cuando oigo hay que educar al espectador se ponen los pelos de puntas es decir no no el cine no tiene que educar a nadie de nada eso al final es adoctrinamiento entonces no hay una tesis ahí para mí la película trabaja o plantea un problema humano no el problema de las relaciones entre hombres y mujeres es un tema importante lógicamente y es un tema que no lo va a poder resolver una película pero sí que invita la película a que cada espectador pues haga un recorrido tanto de su propia biografía como también general sobre sobre el problema de de las relaciones porque unas funcionan porque otras no en realidad las relaciones tampoco es que nunca ni funcionan ni dejan de funcionar sino que funcionan también parcialmente claramente por ejemplo en la película aunque el personaje que hace Oriol el de Oscar pues tiene muchos problemas pero también tiene cosas buenas para ella entonces ella realmente tiene disfruta mucho esa relación a esa persona bueno pues es es invitar a la reflexión sobre un tema y hacerlo alejado siempre de posiciones dogmáticas o posiciones ideológicas para el espacio de espectador para sí pero no es espacio porque sí o sea es decir a mí lo que generalmente lo que más siempre he tenido un gran rechazo hacia las ideologías y a todos los sismos al final cualquier ismo es la la defensa de alguien pero desgraciadamente contra alguien entonces ¿qué pasa? creo que defender cosas es bueno pero ir en contra de otras personas otros colectivos no lo es entonces no existe ningún ismo que no cumple esa regla defiende a alguien contra alguien contra alguien que se siente atacado pero por eso también generalmente un ismo genera un ismo contrario y a mí eso me parece que no es bueno ahí nos comentaste que bueno que su insolencia había sido tu ataque terrorista que ahora ibas a hacer un par de películas quizá más en otra línea y me preguntas ¿vas a volver a hacer otro ataque terrorista en el futuro? ¿con qué perspectivas hay? es que es que no lo sé lo que haré ahora mismo tengo una película tengo una película en ciernes y lo más importante en este momento es esa película luego creo que voy a proyectar dentro de poco otra porque porque también tengo un par de un par de ideas que me gustan y creo que pero no lo sé puede ser empiezo a intuir puede ser que mi próxima película si llega si llega a hacerse en la manera como me gustaría hacerla que acabe fijando una matriz que luego reproduzca porque con siete películas hechas las he podido mirar y y creo que puedo ahora hacer una síntesis una síntesis una síntesis en la que creo que pueda reconocerme y creo que y creo que sea una síntesis que tenga una homogeneidad que pueda tener un sentido y empiezo a intuir que tal vez esta octava película llegue a a esa a esa matriz que luego me permita ir reproduciéndola y hacer variaciones sobre sobre esa no es interesante porque hasta ahora en cada película estás buscando una matriz distinta y ahora estás intentando dar con una ya para seguir en una línea concreta sí pero sí pero porque me parece que por lo menos desde desde la parte fílmica creo que estoy ya a punto luego puede que que sea una una matriz puramente fílmica y en cambio temáticamente y las historias varíen mucho más pero pero me da la sensación de que hay algo que sí que se me va a cerrar nos puedes contar algo de la próxima película es la producción francesa no creo es una producción francesa es una historia de de adolescentes en el último año de del bachillerato en un pueblo en bretaña es porque lo demás todavía está en está en elaboración y todo eso vale pues si quieres dejar una última observación de girasos silvestres no bueno el el es curioso no porque sí es es una película al final mi 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 trabajo también siempre hasta ahora ha sido muy en espiral no me parece que voy avanzando pruebo cosas nuevas pero hay algunos motivos que vuelven no me parece que curiosamente la hemos presentado en san sebastián igual que presentamos tiro en la cabeza y y hay algo de de problema social político creo parecido en ese momento con tiro en la cabeza respecto al problema del terrorismo había algo que me me parecía que no se estaba llevando bien y eso también provocó pues unas reacciones muy controvertidas creo que ahora con con girasoles toco un tema que tiene que ver con el con los nuevos roles de hombre mujer que también están hay hay determinadas ideologías muy muy fuertes muy marcadas y hay una guerra ahí muy fuerte que es una película que también pues intenta de una manera a lo mejor más sutil que tiro en la cabeza que era más como un puñetazo en la cara pero toca toca de una manera incómoda sobre todo para esas ideologías el problema este de de los 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 nuevos roles y como van a ser las relaciones entre hombres y mujeres bueno pues pues mucha suerte con la película ahora es bueno pues muchas gracias